Por los años que vivimos, por lo mucho que aprendimos, gracias amor, gracias amor, por las penas que sufrimos, por los besos que nos dimos, gracias amor, gracias amor, por haber realizado mis ilusiones, gracias amor, 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 por haber realizado mis ilusiones, gracias amor, 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 Voy a seguir Una luz en lo alto Voy a oír Una voz que me llama Voy a subir La montaña y estar Aún más cerca de Dios Y rezar Voy a gritar Y este mundo me oirá Y me seguirá Todo este camino Y ayudará A mostrar como es Este grito de amor Y de fe Voy a pedir Que las estrellas no paren de brillar Que los niños no dejen de sonreír Que los hombres jamás se olviden de agradecer Por eso digo Te agradezco Señor Un día más Te agradezco Señor Que puedo ver Que sería de mí Sin la fe que yo tengo en ti Por más que sufra Te agradezco Señor También se lloro También se lloro Te agradezco Señor Por entender Que todo eso me enseña El camino que lleva a ti Una vez más Te agradezco Señor Por otro día Te agradezco Señor Que el sol nació Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Por eso digo Te agradezco Señor Por las estrellas Te agradezco Señor Por la sonrisa Te agradezco Señor Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor Por un nuevo día Te agradezco Señor Por la esperanza Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por el perdón Por la sonrisa Te agradezco Señor Te agradezco Señor Por el perdón Te agradezco Señor 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 Una vez más Te agradezco Señor Música Otro día que alegría y yo vuelo hacia el sol Siento la brisa temprana que me invita a soñar Escuchando a lo lejos la voz de Cristo llamar Una paloma blanca Luz tan bella al volar Una paloma blanca Hacia los cielos se va Nadie podrá mis alas tortar Una vez yo sufrí mucho Pues mi libertad perdí Me cerraron en tres sombras y el dolor lo llevó en mí Una paloma blanca Luz tan bella al volar Una paloma blanca Hacia los cielos se va Nadie podrá mis alas tortar Nadie podrá mis alas tortar Brilla el sol en las montañas Ya la noche se marchó Otro día que alegría y yo vuelo hacia el sol Una paloma blanca Una paloma blanca Luz tan bella al volar Una paloma blanca Hacia los cielos se va Hacia los cielos se va Nadie podrá mis alas tortas O si no dal en las montañas Gracias.